Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Dos centros educativos han sufrido daños por las constantes lluvias, una es del municipio de Monjas y la otra de Jalapa, así lo dijo la licenciada Jacqueline Ruano, directora departamental. Dentro del, como dirección departamental de educación se encuentra el comité de riesgos y ha realizado el monitoreo respectivo y dentro de ellos hay dos centros educativos que se encuentran ahorita no en un riesgo total, pero sí derivado a las lluvias ha tenido como ciertos, ciertos problemas dentro de ello una del municipio de Jalapa y una del municipio de Monjas. ¿Será posible el trabajo ante el invierno? Se está trabajando en ello. Dentro de esto ahorita ya se envió al despacho central la situación de ambos centros educativos para poder brindarles el apoyo correspondiente. ¿El trabajo que será es bastante grande o cómo se ha hecho la evaluación? Ahorita estamos en evaluación. La verdad es que uno sufrió daños por un árbol y ya necesita el cambio de techo. El otro centro educativo ha sufrido desde años anteriores. Ya es un problema que se ha suscitado desde varios años y esperamos que este año podamos resolverlo. Bueno, ¿qué podría pasar licenciada con los alumnos de estos centros educativos? ¿Tendrán que suspender por cierta forma las clases o se buscarán otro método para impartirles? Sí, hasta este momento lo que se ha brindado es el retiro. No podemos tener a los alumnos en riesgo y ya se estarán buscando las medidas inmediatas para que los niños también no pierdan lo que es la continuidad de clases. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net